Adivina Si fue solita o cometió algún error No quiero que mientas, mejor di la verdad Ya para bien o para mal No quiero que mientas, mejor di la verdad Ya para bien o para mal Si se marchó en busca de otro amor Que sea feliz aunque no sea yo Si se marchó en busca de otro amor Que sea feliz aunque no sea yo Adivina, hazme un favor Aunque con caras te llamas la atención Quiero que me digas donde fue mi amor Si fue solita o cometió algún error Si fue solita o cometió algún error No quiero que mientas, mejor di la verdad Ya para bien o para mal No quiero que mientas, mejor di la verdad Ya para bien o para mal Si se marchó en busca de otro amor Que sea feliz aunque no sea yo Si se marchó en busca de otro amor Que sea feliz aunque no sea yo Adivino, hazme un favor Dime dónde, dónde fue mi amor Si se marchó en busca de otro amor Si se marchó en busca de otro amor Que sea feliz aunque no sea yo Que sea feliz aunque no sea yo Que sea feliz aunque no sea yo Adivino, hazme un favor